Es un encuentro muy importante. El encuentro de Buenos Aires fue solo con docentes. En este encuentro vienen profesores, vienen graduados y vienen estudiantes de las otras tres universidades y nosotros esperamos también contar con nuestros estudiantes y graduados. Están organizadas las jornadas para que tengan los espacios de discusión y de construcción conjunta y colectiva. Vienen tres evaluadores expertos en las áreas disciplinares de las lingüísticas y de las teorías literarias y la literatura. La profesora Elvir Arno por el área de las lingüísticas, la profesora Gerbaudo, Analia Gerbaudo, por el área de las teorías literarias y las literaturas y la profesora Liliana Sanjurjo para acompañarnos en el proceso de reflexión sobre las prácticas docentes. Así que realmente estamos muy entusiasmados con ser anfitriones de esta jornada. Lamentamos mucho que se encuadren en este marco del reclamo gremial, no solamente por el salario docente, sino también por el financiamiento de las universidades nacionales. Hubiera sido interesante poder reprogramarlas, pero nos resulta imposible porque este es un evento que coorganizamos con las otras tres universidades. Está todo organizado para que se llevara a cabo este jueves y viernes de esta semana. Así que, bueno, esperamos que nuestros estudiantes, los graduados y los docentes, nos puedan acompañar en ese marco porque es muy importante el proceso de evaluación curricular. Es una prueba piloto también en el marco de todos los profesorados de letras para poder ir pensando, ir caminando juntos hacia encontrar estándares construidos desde la participación de todo el colectivo, la comunidad que involucra las carreras para una evaluación alternativa a lo que son las evaluaciones tradicionales de Coneau.